Bueno, Sony ha presentado la PlayStation 5 Pro. A ver, como concepto de la PlayStation 5 Pro, vosotros me decís qué es lo que habéis entendido de todo esto, pero básicamente lo que he entendido yo a... a ver si arranca esto... Lo que he entendido yo a Mark Zerny es lo siguiente. La PlayStation 5 Pro va a ir a 4K 60 FPS. No va a tener ni modo rendimiento en caso de que los juegos lo tengan, no va a tener ni modo rendimiento, ni modo visuales, yo qué sé, ni modo visual, ¿no? O sea, va a tener siempre 60 FPS y se va a ver de la hostia, pase lo que pase. O sea, esa es un poco la idea detrás de PlayStation 5 Pro. Porque lo que se prometía o lo que se rumoreaba mucho es que esta consola iba a estar enfocada al 8K. Por lo que yo he entendido, no. Esta consola va a estar enfocada en el 4K, intentando tener siempre los mejores visuales posibles y a 60 FPS. Con lo cual, es un enfoque que, sinceramente, es lo que pedía mucha gente o lo que se quejaba mucha gente de esta generación. Es el hecho de... estoy hasta las putas pelotas de los 30 FPS. Estoy hasta las putas pelotas de tener que elegir entre modo rendimiento y modo visual. Pues bueno, Sony, al final, ha dicho... es lo que hay. ¿Y en qué se ha basado? Y esto lo ha dicho Mark Cerny en la presentación de la Pro. Lo que ha dicho Mark Cerny es que el 75% de las personas que usan PlayStation 5 no cogen el modo visual. Cogen el modo rendimiento para tener más FPS. Yo siempre he dicho que los FPS eran una minoría. Lo que ha dicho Mark Cerny es que es todo lo contrario. Y aquí me dan toda la boquina. Pero toda la boquina, porque yo siempre he pensado lo que digo. Que la gran mayoría de gente prefiere verlo mejor a tener más FPS. Pero según los datos que ha dicho el propio Mark Cerny, es... No, la gente lo que quiere es tener más FPS. Entonces, lo que han visto es... Vale, no nos interesa una consola que se vean mejor las cosas, sino que se vean un poquito mejor y que vaya siempre a 60 rocosos FPS. Y yo, what the fuck. A mí eso me ha dejado un poco patitieso. O sea, he dicho... ¿Cómo? Que la gente realmente... Realmente la gente está pidiendo más FPS en vez de que se vean mejor los juegos. Pues efectivamente. Ahí ya me la tengo que invainar yo. Me la tengo que invainar yo porque estaba equivocado. Estaba equivocado. Y si el propio Mark Cerny, con los datos que tiene Sony, ha sacado eso, el enfoque es correcto. Gol y coño, tus ojos son de Cochopan. Claro, efectivamente. Yo por eso siempre cojo el modo fidelidad. El modo que se vean mejor las cosas. Entonces, ellos han empezado lo que... En la presentación, lo que ha hecho Mark Cerny es básicamente ir empezando a ampliar los fondos. E ir empezando a ampliar, pues yo qué sé qué deciros. Los muñecos y tal. Para decirte, la PlayStation 5 Pro no solo va a conseguir que los juegos vayan a 60 FPS. Sino que encima se van a ver mejor. Cosa que dices... Oye, pues muy bien, ¿no? O sea, tengo que decir... O sea, me parece un enfoque total absolutamente correcto. Por cierto, Mark Cerny está envejeciendo como las mierdas. A este señor lo van a embalsamar dentro de poco. Puto genio. Todo se ha dicho de paso porque... Y ahí viene la noticia que quería tocar con vosotros. Esta consola, según los rumores que hay detrás de ello... Esta consola se ha desarrollado... Según Tom Henderson, que es Tierra en cuestión de filtración... Esta consola se ha desarrollado en 19 meses. ¿Cómo? En poco más de un año y medio has desarrollado una PlayStation 5 Pro. Me parece fuera de coña. Me parece fuera de coña. Una... O sea, un hito, tío. O sea, me parece la hostia. Me parece la hostia. Que ese desarrollo ha sido en tan poco tiempo. Sobre todo cuando estamos hablando de... De una consola de estas características. Le han cambiado piezas al mercado. Pero eso está basado en algo o en tus putas pelotas. No lo sé, eh. Que te quiero decir. Yo de hardware no tengo ni puta idea, eh. O sea, a mí si me decís... Me decís qué tal. O sea, me parece correcto. Pero bueno, al final. Lo que están diciendo es que... Muchos juegos que ya han salido para PlayStation 5 se van a ver mucho mejor. Creo que la cifra que han dado es que 50 o 60 juegos de los que ya están en el mercado se van a ver afectados por un parche, un update para que se vean mejor en PlayStation 5 Pro. Han puesto por lo de siempre. Los God of War, el Ratchet o Clanketto, el Spiderman, The Last of Us... En fin, se han centrado obviamente en los juegos de Sony. Pero que no solo se va a quedar para los juegos de Sony, sino que en muchos más juegos van a recibir este aporte visual. Como por ejemplo, en Square Enix, Final Fantasy 7 Remake y Final Fantasy 7 Rebirth, van a recibir un parche para que se vean a 60 FPS y se vayan... Pues eso, vayan rocosísimos. Con lo cual, oye, pues... Muy bien. O sea, muy bien, tío. Muy, 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 muy bien. O sea, en cuanto a hardware... Yo creo que... ¡Grande! Es que va muy tarde. Lo del avisador este va muy tarde. Pero vamos, a mí me parece... Joder, como hardware, a mí me parece la hostia. O sea, me parece un producto que creo que es lo que la gente demanda. ¿No? O sea, si la gran mayoría de vosotros estáis diciendo que queremos más FPS... Smart Cerny ha dicho que la gran mayoría de usuarios quieren más FPS y que se vean mejor los juegos... El objetivo está cumplido con esta PlayStation 5 Pro. ¿Y qué juegos lo aprovechan exactamente? Han sacado aquí un cerro de juegos, tío. En plan, uno detrás de otro, uno detrás de otro. En un principio son 50 o 60 juegos. Lo ha puesto Sony en su blog post, que creo que eran entre 50 o 60 juegos. Está por aquí, en alguna parte. 50 o 60 juegos se van a ver beneficiados, que ya han salido al mercado y ya se van a ver beneficiados. Y veremos a ver en el futuro cuántos de estos juegos que van a salir van a tener una mejora real en PlayStation 5 Pro. Dice, para que se vean cómo prometieron que se iban a ver en la PlayStation 5 base. Sí, claro, porque tienes que... Claro, tú dices en los trailers y demás, efectivamente, porque estos juegos, al final, cuando te sacan un trailer, lo hacen desarrollando en PC. Muchos de ellos te ponían abajo, este juego está corriendo sobre un PC. Y luego, cuando lo recibes en casa, efectivamente no es lo mismo. Hay algunos juegos que cuando se presentan, sí que te pone abajo, este juego está siendo jugado, o sea, está siendo renderizado por una PlayStation 5. Y dices, vale, pues estupendo. Entonces, yo creo que como Hardware, no está mal. O sea, es lo que la gente quería, es lo que la gente pedía y está ok. Está ok, o sea, meten el Ray Tracing, que supuestamente esto va a hacer que las cosas chanen, que flipas. Meten lo del rescalado por IA, que dicen que también va a ser la polla. A ver, Sony por decirte, te dice que la PlayStation 5 Pro un poco más y te la chupa. Un poquito más y te la chupa. Bueno, luego, del dicho al hecho, hay un trecho. Veremos a ver cómo esto esté sostenible según avance la generación. Y veremos a ver si todo lo prometido es real o no real. Veremos a ver. Esto al final es una cosa que se tendrá que valorar según vaya pasando el tiempo. Ah, que no la chupa. Ya, tío, yo también me quedé con esa decepción. ¿Qué pasa, Turbulence? ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, os lo voy a preguntar en una poll. No tengáis en cuenta el precio. Ahora nos metemos con el mío de la del precio. Pero ¿creéis que es buen hardware? O sea, lo digo en serio. ¿Creéis que es buen hardware? ¿Sí o no? Yo creo que sí. O sea, porque tal y como lo ha presentado Mark Cerny, sí es buen hardware. A un lado, a un lado total y absolutamente, a un lado total y absolutamente del precio. Porque ahora hablamos del precio. Pero a mí lo que han presentado, joder, pues no está mal. Es un buen hardware. Ahora. Guapo. Qué lento va. Bueno, ya solo me queda uno, que es el de Jose. Y ya se pone un poco al día. A mí me parece que es un buen hardware. Pero aquí entretene… O sea, lo que han prometido Sony me parece muy guay. Me parece algo fuera de coña bastante, bastante guay. Veremos a ver qué es lo que pasa, ya digo, a futuro con todo esto. Ahora viene el True Miura. El True Miura es esto. El True Miura es esto. 800 euros cuesta la PlayStation 5 Pro sin lector de Blu-rays. 800 putos papeles. Ha salido el sí, por cierto, que la gente considera que es un buen hardware. 57, 43. O sea, no está mal. Hostia puta, qué ida de flapa es esto. Qué ida de flapa es esto. O sea, yo te lo digo en serio. Si yo estaba planteándome y lo dije, que lo sabían hasta los chinos, que yo iba a cambiar mi PlayStation 5 por la PlayStation 5 Pro. Yo ya no me la compro. Porque si, por ejemplo, Game hace un cambiazo de lo típico de da tu PlayStation 5 y te damos una PlayStation 5 Pro. ¿Cuánto dinero me va a pedir Game? ¿Cuatrocientos cucas? ¿Cuatrocientas cucas para hacer el cambio de PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro? ¿Perdona? Y eso sin olvidar de que tienes que comprar el stand para que... Perdón. Y eso sin olvidar que luego aparte tengo que comprar el stand y tengo que comprar el lector de Blu-rays. Que recordar que el stand vale 30 papeles. 30 papeles vale el stand. Y luego encima el lector vale 120. 120. O sea, si Game, por algún casual, hacer ese ratio. O sea, decirme, dame 400 euros y tu PlayStation 5 vieja y te damos la PlayStation 5 Pro. O sea, me tengo que gastar 400 euros para hacer el cambiazo. Más 120, más 30. O sea, tengo que gastar mi 550 para hacer el upgrade. Pero, ¿tú fumas en pipa? O sea, ¿tú fumas en pipa? Y luego ya no hablemos del no tengo una PlayStation 5, me voy a comprar la Pro. Hostia, son 800 euros, más 120, más 30. Me estás diciendo que casi me voy a gastar 1000 euros. Luego, claro, cómprate un juego. O cómprate dos. Ya estás en los 1000 euros. Ya estás en los 1000 euros. Hostia puta. ¿1000 euros para jugar jueguitos? ¿1000 euros para jugar jueguitos? Y luego encima, con todo el peso y todo el lastre que muchas veces tienen este tipo de consolas, que dices, vale, quiero jugar al online. Apagar el online, apagar el PlayStation Plus. Pero, claro. O sea, ¿quién se va a permitir esto? ¿Quién se va a permitir esto? Aparte de las ballenas. ¡Grande, Namtal XD por ese prensito! Bienvenido a la comunidad, grande mi negro. O sea, ¿quién se va a poder permitir esto? Lo digo genuinamente. Lo digo genuinamente. ¿Quién se va a gastar 1000 euros para jugar a la PlayStation 5? O sea, ni en primer mundo. O sea, ni en primer mundo va a vender esto. Es muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. Esto es inaccesible. Habrá gente, eh. Mira, os lo voy a poner en perspectiva porque he hecho el cálculo. Lo he hecho con una calculadora, ¿vale? PlayStation 5, digo, PlayStation 4 Pro, cuando salió el 10 de noviembre de 2016, costó 399 dólares. ¿Vale? ¿Cuánto valía la PlayStation 4 en 2016 cuando salió la PlayStation 4 Pro? Valía 299 euros. Si hacemos una regla para sacar el porcentaje, tú tienes que pagar un 28% más para poder acceder a PlayStation 4 Pro. Que si lo pones en porcentaje, dices 28%. Hostia, es mucha pasta. ¿Vale? Vamos a hablar de la diferencia entre una PlayStation 5 digital, que he cogido la digital, que vale 449 palos, ¿vale? Con una PlayStation 5 Pro, es un 56% más cara. O sea, si tú lo pones en perspectiva, Sony ha pegado un subidón. Has tenido que usar la calculadora. Es que luego me decís que hago mal las mates. Así que ya directamente lo he hecho con una calculadora de estas de internet y a funcionar. Es una puta barbaridad. Es una puta barbaridad. No, no, habría que comparar con la PlayStation 4 digital de salida, que era 400 con Star. Yo lo que he medido es a Game, que es PvP, y pone 449. Es lo que he puesto en esta calculadora. Ya está. Y esto sin stand. Esto sin stand. Si tú ahora mismo quieres acceder, ¿vale? Porque me parece que la PlayStation 5 con lector te está costando, si no recuerdo mal, 500 papeles, ¿no? Corregidme si me equivoco. Y luego quiero meterle un lector a la PlayStation 5 Pro. O sea, la PlayStation 5 Pro cuesta 800 euros más 120 más 30. Hostia, 950. Es que lo tengo que volver a hacer. 950 euros. Es que son 950 euros. Es que es increíble. Es un 62%. Es un puto 62%. 550, vale. Pues pongo 550, vale. Muy bestia, ¿eh? Muy bestia, ¿eh? Muy bestia, tío. Muy, muy bestia. Muy, muy bestia. Es muy, muy bestia, tío. Uh, se me ha ido. Espérate, voy a coger el 449, por si acaso volvemos. 449. Y estos son 800, ¿no? Bueno, 799. Sí, es lo mismo. Sí, es el mismo porcentaje, por cierto. Es muy bestia, ¿eh? Nos fumigan con gente trans. Pequeno tú blanco. Eh... Ah, grande. Todo azul amarillo. Por esos 11 mesazos. Te la chupo. Grande, mi negro. Entonces, claro. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto quién va a tragar con ello, tío? O sea, es que... ¿Quién va a tragar con esto, tío? Pues ya digo, a mí no me parece mal hardware. Pero ¿quién va a pagar esto? ¿Esto no lo va a comprar? O sea, que esto no lo va a comprar nadie. Esto no lo va a comprar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Lo van a comprar 4... 4 ballenas y se acabó, tío. 4 ballenas y se acabó, tío. Es que no tiene sentido alguno, tío. No tiene sentido alguno, tío. O sea, de verdad. O sea, mira, es verdad. Voy a hacer una poll. Voy a preguntar. ¿Vais a comprar esto? ¿Alguien va a comprar esto? O sea, no hay... Sí. Bueno. Voy a poner yo. Yo. Yo no. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Si se agota al salir, la sorteas. Claro, si se hacen 5 unidades, claro que se va a agotar. Es que aunque hagan una rebaja, aunque te digan, no, baja 100 euros. Es que me da igual. Es que me da igual. Es que me da exactamente lo mismo. Es inaccesible. O sea, para mí esta consola está pasada a 200 euros. Mínimo. 200 euros para poder acceder a ella. Para mí, bajo mi punto de vista, está pasada a 200 euros para poder acceder a ella. Es que es una barbaridad de pasta. Y estaba comentando, Maregas, dice, se están convirtiendo en Apple. Es que con modelos pros y demás me parece correcto. Es su empresa y es lo que es. Y efectivamente huele a que están haciendo un Apple. De una versión Pro, que sea más símbolo de estatus y demás. Puedo entenderlo. Puedo entenderlo, pero ¿Sony está en la misma posición en la que está Apple? No está en la misma posición. O sea, no está en la misma posición. ¿Y me sacas esta consola después del año nefasto que me llevas encima? Porque el momento en el que han sacado la PlayStation 5 Pro es total y absolutamente demencial. Demencial. Y luego ya la bajeza de decirte, es que el stand para ponerla en vertical te lo voy a vender por separado. No vaya a ser que con las 800 putas cucas que te has gastado te metamos el stand. Es que es tan miserable. El hecho de no sacar una versión que todavía no se ha anunciado, una versión con el soporte físico, es total y absolutamente absurdo. No sé si luego en noviembre, que esta consola en un principio, según han puesto en el blog post de PlayStation, esto sale el día 7 de noviembre. No sabemos si va a salir, a lo mejor anuncio de una versión con Blu-ray y no la han querido sacar en esta presentación por no poner aquí 800, 800, bueno digo 800, 900 euros. O 900 y pico euros. Os formigan con gente trans. Lul. Es muy bestia, tío. Es muy, muy bestia. Y yo creo que al final esta hostia se la van a comer. Esta se la van a comer. O sea, me niego a pensar que esta consola venda medianamente bien. Venda medianamente bien. O sea, me niego a pensar que esta consola vaya a vender. Recordad que la touch ratio de PlayStation 4 Pro era un 15%. Es decir, un 15% de los usuarios de PlayStation 4 tenían una Pro. O sea, ¿qué porcentaje de usuarios va a tener Sony PlayStation con la PlayStation 5 Pro? O sea, no creo que llegue ni a la mitad. Ni a la mitad. Te vas, o sea, te lo digo total y absolutamente en serio. ¿Por qué sacas este producto? O sea, ¿por qué sacas este producto? Lo que está, lo que creo que va a pasar es que la peña va a despreciar mucho a Sony porque la ven arrogante, la ven unos sacacuartos, la ven como una empresa que cada vez saca peores videojuegos y que puede ser una percepción total y absolutamente válida. En mi opinión es un pelín injusta, pero total y absolutamente válida. Sobre todo porque este último año ha sido horrible. Pero es que la imagen de marca de Sony está cuesta abajo y sin frenos. Y esto no te ayuda. O sea, esta mierda no te ayuda. Porque está sacando una consola total y absolutamente elitista, pasada de verga y va a hacer que mucha gente lo desprecie. Va a hacer que mucha, mucha gente la desprecie. Pero es que no tiene competencia. Es que tiene la competencia en el mismo momento en el que te puedes comprar una PlayStation 5. Te puedes comprar una PlayStation 5. Tú coges, te compras una PlayStation 5 y la PlayStation 4 Pro le dan por culo. La competencia está en casa. ¿Para qué me voy a comprar una PlayStation 5 Pro por mil papeles? Si me la puedo comprar, si me puedo comprar una PlayStation... Es que no vas a tener 60 FPS. Es que ya, para pagar mil euros para jugar, prefiero pagar, yo que sé, 500. Es que la competencia está en casa. Aquí no necesita que entre Microsoft a hacer absolutamente nada. Que luego, esto es otra teoría que he leído en Reddit, que dicen, han sacado un precio tan alto para que la gente compre más PlayStation 5. Vamos a ver, eso no tiene sentido en el mismo momento en el que me voy a comprar una PlayStation 5, ¿cuál me compro? ¿La Pro o la PlayStation 5 base? Ya vas con la idea de comprarla. No porque exista la Pro vas a vender más PlayStation 5 base. Es que es absurdo. De hecho, considero que mucha gente va a decir, es que para no jugar a este rendimiento, me pillo un PC. O sea, para no poder llegar al rendimiento de una PlayStation 5 Pro y gastarme este dineral, me compro un PC. Que es mucho más útil, me va a dar mucho más rendimiento, voy a tener más catálogo y mejores precios. Dice, no, claro, mucha de la argumentación es esto va para un público muy dedicado. Y es verdad, evidentemente va a un público que quiere ciertas características, que quiere las características de esta consola. Y efectivamente, va a haber mucha gente que esto lo está demandando, lo hemos estado hablando antes, mucha gente demandaba lo que Mark Cerny ha presentado con esta PlayStation 5 Pro. Pero, coño, el problema es el acceso. O sea, tú le estás diciendo a tu público que es pobre, que no puedes acceder. O sea, esto no pasaba desde la PlayStation 3, que Sony, como la puta cerda que es, te llamaba pobre a la cara. A mí me parece muy bestia esta toma de decisiones. Ayer en la poll, o sea, ayer en la poll poníais vosotros, ganó, me parece que fueron 650 euros y iba a costar la PlayStation 5 Pro. O sea, nos hemos ido, o sea, nos hemos ido muy lejos de la cifra. Y yo, de hecho, creo recordar que no puse más de 700 euros en la poll, porque me parecía absurdo. Me parecía absurdo, creo que llegamos a 750 euros. ¿Y cómo acabó la PlayStation 3 FAT? Que la rebajaron a la mitad de la Slim. Pero es que aquí estamos hablando de que si esta consola te la están clavando 800 papeles, es porque seguramente Sony esté con muy pocas ganancias. ¿Cuántas pérdidas va a asumir Sony para que la gente compre PlayStation 5 Pro? Porque si yo fuera Sony diría, vale, si la PlayStation 5 base me funciona, la PlayStation 5 Pro que se quede donde está. No le voy a bajar el precio, no le voy a bajar el precio mucho, porque para perder pasta con esto no la vendo. Más teniendo una PlayStation 5 base. O sea, ¿cuánto le costará fabricarle a Sony esta consola? Vamos a esto. Imaginaros que le vale 700 euros fabricar esta consola. Distribuirle que llegue hasta la puerta de tu casa. 700 euros. ¿Y cuánto van a bajar el precio? ¿Cuánta mierda va a comer Sony para poder hacer accesible la PlayStation 5 Pro? No tiene sentido, tío. Dice, pero Goli, por 1000 euros un PC, suerte si mueves los juegos a 30 FPS y 1080. Claro, pero hay mucha gente que te va a decir, ¿me gasto 1300? O directamente no me gasto nada. O me compro un mini PC chino de esos. Por decirte una tontería, ¿vale? Pero si el problema no es... El problema para mí no es este. Si el problema es, quiero acceder a videojuegos. Vale, existe la PlayStation 5, ya está. Y luego, la gente que tenga esta capacidad adquisitiva, creo que se va a tirar a PC. Porque no tiene sentido que te gastes esta barbaridad de pasta en una PlayStation 5. Es que al final... Es tan pasada de verga. Es tan pasada de verga. O sea, imagina... O sea, el lastre, tío. Ahora tengo que pagar 70 euros por un videojuego. Tengo que pagar lo que me cueste el PlayStation Plus, que no sé cuánto cuesta el mes. Tengo que pagar por el PlayStation Plus. La consola me vale mil papeles. Hostia, es que le estás exigiendo... Fuera de coña. Le estás exigiendo al usuario que se gaste un dinero que es animal. Es muy animal. Es un lastre muy grande. Y el usuario, yo creo, de verdad lo digo, que el usuario no va a aceptar. No va a tragar con esto. Porque no tiene sentido que trabe. Porque tiene alternativas mucho más baratas. Porque tiene alternativas mucho más baratas. Y la tiene, de hecho, y ya te repito, la tiene, de hecho, Sony en casa. Pero es que espérate, porque a los de Reino Unido les han pegado una clavada, una clavada. En Reino Unido vale 700 libras. 700 libras, lo mismo que en Estados Unidos. Con gente atrás. Que por cierto... Pero tres meses de sub nos lo podemos permitir. Bueno, no sé de quién era eso, pero muchas gracias. Que por cierto, el hecho de que valga 100 euros más en Europa es un tema. Pero bueno, esto es al final siempre te dice lo mismo. Es por los impuestos, por no sé qué, no sé cuántos. Aquí pone, incluidos los impuestos. Pero no sabemos hasta qué punto esto en Estados Unidos es así o no es así. Pero a los de Reino Unido les han clavado a 699 libras la consola que movido, movido a dólares es casi... Bueno, es más de 900 euros. Más de 900 euros le va a costar la consola a un tío que viva en Reino Unido. Y luego dice, no, es que los juegos de Sony no están vendiendo bien en Reino Unido. Me decís antes, es que el Astrobot, no sé qué, no sé cuánto, en Reino Unido Sony no está funcionando muy bien. Pero tú imagínate ser de Reino Unido y que te hagan esto. Pero tú imagínate ser de Reino Unido y que te hagan... Esto es una discriminación, pero muy bestia. ¿Qué pasa en Reino Unido? ¿Qué pasa con la PlayStation 5 en Reino Unido? Que me estás metiendo 900 cucas por la consola. Claro, tú imagínate que eres de Reino Unido, es que yo no le compro a Sony ni las buenas tardes. Ponen euros. Bueno, ponen dólares. Es que es muy bestia, es muy bestia. Muy, 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 muy bestia. Esto súmalo, recordemos, a la subida de precio de la PlayStation 5 en Japón. Ahora cogen y te clavan 120.000 yenes, que no sé cuánto es. O sea, a ver, vamos a hacer cálculo yenes a euros. para hacernos más o menos una idea. ¿Cuánto hemos dicho que era? 120.000. 120, 1, 2 y 3. 764 pavos. No está mal. No está mal. Entonces, claro, dices, muy bestia, tío. Muy bestia. Muy, muy, muy bestia. Es que de verdad, tío, es que van haciendo amigos, es que van haciendo amigos. En Japón le suben la consola, en Reino Unido le suben la consola, por toda la puta cara además. Te suben hace poco los mandos 5 pavetes, ¿por qué y por qué no? Concord. Es que, tío, son, o sea, de verdad, tío, son, que son muchos palos, eh. Son muchos palos. O sea, yo creo, de verdad lo digo, la imagen de marca de Sony, yo no creo que haya estado tan devaluada en toda la historia de la marca. ¿Creéis que está peor ahora mismo la imagen de marca ahora o cuando sacó la Sony la PlayStation 3, tío? Es que lo de la PlayStation 3 fue muy bestia, tío. Es que lo de la PlayStation 3 fue muy bestia. Yo cuando vi el precio de la PlayStation 3, que cuando yo lo vi, o sea, lo vi en las revistas y demás, no, lo vi en foros, lo vi en foros, está diciendo, madre mía. Pero es muy bestia. O sea, es muy bestia. Para mí, ahora mismo, la imagen de marca está peor en la actualidad que en PlayStation 3. Pero no por el precio precisamente de la Pro, porque no es precisamente por esto, sino por la cantidad. Un abrazo. Un abrazo para yo también. Pero sino por la cantidad de hostias que lleva Sony. Sony cuando salió la PlayStation 3 fue una idea de flapa el precio, pero lo fueron subsanando. ¿Esto cómo coño lo subsanas? O sea, ¿cómo subsanas el año que me lleva Sony encima? ¿Cómo pollas subsanas esto? Porque para mí, los errores que está teniendo Sony a la hora de hacer, de llevar precios, de sacar juegos, de hacer las cosas, viene de muy lejos. Esto ya está instaurado dentro de Sony. Es un problema endémico de la empresa. Entonces, ¿cómo coño solucionas esto, tío? Es que ¿cómo polla solucionas esto? Dice, decís, peor es el de Xbox. Xbox ya está en el camino de la redención. Para mí, eh. Para mí, Xbox está en el camino de la redención. Están mal, pero están en el camino de la redención. Sony va todavía muy hacia abajo. O sea, es que cuando pensabas que después de Concord ya no podía ir Sony más hacia abajo, ha dicho Sony, sujétame el cubata. Sujétame el cubata en todo en un mes. En un mes hemos visto Concord, Astrobot y la PlayStation 5 Pro. He sido así. Está siendo, es que está siendo una alegría el cuerpo todo esto. Impresionante, tío. Xbox tuvo su eco de redención hace un año y ya va en caída libre. Para mí no, tío. O sea, para mí lo de los juegos que van a sacar ahora creo que va a gustar a mucha gente, tío. Va a gustar a mucha, mucha gente, tío. Bueno, esta es la salida de la PlayStation 4. No sé si tenía alguna cosa más por aquí. Creo que no tenía nada más por aquí, tío. Y a ver en noviembre qué es lo que sacan, tío. Es que, a mí lo que más sucio me ha parecido es presentar la sola digital, tío. O sea, para mí 800 papeles con el soporte de Blu-ray dices, es una puta pasada pero por lo menos no tengo que gastar más pasta. O sea, es una barbaridad de dinero pero por lo menos no tengo que gastar más pasta. Pero si quiero usar mis juegos de PlayStation 5 si los he comprado físicos los tengo, tengo que gastarme 120 cucas más. Muy bestia, tío. Es que te compras un juego y te plantas en mil pavos, tío. Es que es muy bestia, tío. ¡Grande mi cocaca por esos nueve mesazos! Qué opción, qué opción se van a dar con la PlayStation 5, bro. Esto no lo salva ni GTA, eh. Es que ni GTA, o sea, venderán más cuando salga GTA, venderán un huevo de unidades de PlayStation 5 Pro porque veréis como Sony aprieta la bota para que la gente compre la PlayStation 5 Pro con el GTA. Y te van a sacar un bundle de puta madre a lo mejor de 800 euros por el GTA y PlayStation 5 Pro para intentar rascar el máximo de ventas. Pero es que lo veo muy mal, tío. O sea, ni GTA levanta esto, tío. Ni GTA levanta esto, eh. Porque la peña lo que va a hacer es comprarse la PlayStation 5 base. Es que es increíble, tío. Es increíble. Y luego mucha gente se ha puesto a discutir sobre si... A mí siempre me ha parecido una discusión muy estúpida el decir comparar un PC con una consola porque al final son peras y manzanas. Pero cuando ya llegamos a estos volúmenes de precio es que ya la comparación entre PC y consola está muy cerca. Porque claro, yo siempre os he dicho qué PC es capaz por 550 euros moverme los juegos como me lo mueve la PlayStation 5. ¿Qué consola tiene el mejor catálogo ahora? ¿Qué consola tiene el mejor catálogo ahora? La Switch. Perdón. ¡Ech! ¡Ech! Es que lo han... Lo han acercado tanto el precio de la PlayStation 5 Pro a las capacidades de un PC en cuestiones monetarias que dices es que ya hay mucha gente que va a hacer. Entonces es muy bestia. Por cierto, porque esto lo ha sacado Sony en el blog post ¿Dónde está el blog post? Por cierto, ¿lo ha cerrado? ¿Lo ha cerrado? Sí, lo ha cerrado. En el blog post ha sacado que la PlayStation 5 Pro va a tener el mismo tamaño que la PlayStation 5 Regular People o sea, la primera, la FAT ¿Vale? Y que evidentemente el lector de Blu-Rays va a ser compatible el de la PlayStation 5 FAT con el de la PlayStation 5 Pro. El tamaño es exactamente el mismo exactamente el mismo y es compatible. ¿Vale? Así Sony se ahorra los costes de tener que hacer un nuevo lector para esta consola. Muy bestia, tío. Muy bestia. Es muy feo lo que ha hecho Sony es muy muy feo, tío. Y luego en cuanto a la estética de la consola es feísima. O sea, es muy fea. Es fea a rabiar. Es verdad que la PlayStation 5 base es fea ya de sí pero es que sigue siendo fea. Le han puesto las líneas de Adidas como vosotros bien decís y dices a funcionar, tío. A funcionar, tío. Y luego hay que pensar cómo Sony va a vender esto. ¿Sony que tiene ahora mismo para sacar el Wolverine que lo está haciendo Insomniac y qué más o sea, qué va a hacer qué juegos va a sacar para vender la idea de la PlayStation 5 Pro? O sea, ¿qué puede sacar Sony que haga que mucha gente compre la PlayStation 5 Pro? ¿Dead Stranding 2? Ni de coña. ¿Dead Stranding 2 no te vende esto, tío? Bloodborne, pero Bloodborne lo único que quiere la gente es que vaya a 60 FPS. Si es una PlayStation 5 base es capaz de hacerlo. Un GTA 6, efectivamente. GTA 6, efectivamente. Efectivamente. Un GTA 6 va a hacer que se vendan muchas PlayStation 5 Pro pero recordad que GTA 6 está programado para septiembre, octubre o noviembre del año que viene. Esta consola sale el 7 de noviembre. Sería a un año vista. Y os digo una cosa, hay una movida que se llama tendencias de mercado. Si la peña, si el conjunto de la gente de los videojugadores decide que la PlayStation 5 Pro es una estafa, mucha gente no va a pasar por el aro porque se instaura esa visión. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay mucha gente que a lo mejor le apetece comprarse una Xbox pero no se la compra porque mucha gente dice que la Xbox es una mierda. que dices tú hay que tener un poquito más de personalidad, hay que tener un poquito más de tal. Correcto. Pero que la gente funcione así lo sabemos todos. Es el modo rebaño. Si se instaura de Sony es una estafadora, te está vendiendo un hardware de mierda a un precio altísimo, la PlayStation 5 Pro es para gilipollas y se instaura esa narrativa. una narrativa muy muy dañina para lo que viene siendo la imagen de Sony a ver cómo coño solucionas eso, a ver cómo coño remontas eso. Porque si me dijera sale la PlayStation 5 Pro con el Wolverine súper optimizado que va a ir de coña tal, no sé qué, pues te digo no va a vender bien porque esto no va a vender bien pero dices por lo menos tienen un plan. Van con un plan predefinido, van con una hoja de ruta para que la PlayStation 5 Pro al menos arranque con buen pie. Pero si me sacas la PlayStation 5 Pro ahí como que no quiere la cosa en plan sí, sí, tienes 50 o 60 juegos antiguos que te van a funcionar y dices vale, pero los tengo físicos ¿ahora qué hago? ¿Mark Cerny? ¿Me los meto por el putísimo Horto? ¡La peña le va a coger asco! ¡La peña le va a coger asco! Y hay que saber y hay que saber y a mí y a mí me sorprende lo que más me sorprende aparte del precio es el hecho de que esta consola no haya salido en bundle con ciertos juegos y que Sony no haya apretado aún más el hecho de The Last of Us se va a ver increíble en PlayStation 5 Pro Ratchet & Clank se va a ver increíble en PlayStation 5 Pro God of War tiene una mejora impresionante Astrobot que es un juego reciente que está vendiendo muy bien mirad la mejora gráfica y hacer muchísimo 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 énfasis en ello en plan la PlayStation 5 Pro te da un valor incalculable un valor de más de mil euros pero no lo ha hecho está bien lo que han hecho de presentar pues varios juegos y decirte mira tío se ve mejor que el modo performance y tienes las ventajas del modo performance y eso está muy bien porque claro te lo han presentado así con Mar Cerny aquí de puta madre con todas las capacidades técnicas de la consola que está de puta madre pero para mí me ha faltado el vendehumos o sea le ha faltado y está feo que lo diga pero le ha faltado el vendehumos le ha faltado el decir es que mira es que impresionante o sea impresionante muchas más comparativas y tal y claro a mí hay una cosa aquí que da la sensación como la mejora que vas a obtener no es tan buena claro tú ves joder tío o sea ves aquí te hacen una comparación entre el modo fidelidad y el de playstation 5 pro y hostia se mueve mucho mejor la playstation 5 pro porque me sacas un clip literalmente de 5 segundos esto me lo tienes que me lo tienes que explotar más no sé si sony va a sacar un state para para vender mejor esta idea de la playstation 5 pro pero si hacen un state dentro de un mes para presentarte mejoras en la playstation 5 pro ya has tenido a internet echándote en mierda y devaluando esta playstation 5 pro durante un mes a acoso y derribo ¿por qué no has hecho una presentación de 15-20 minutos machacando la idea de la playstation 5 pro va a merecer la pena comprarlo aunque valga 900 putos papeles son son cosas que gordo obeso de twitch no entiende tío no entiende está bien hecha la presentación considero que está bien hecha la presentación pero no me hagas una presentación de 10 minutos a un producto de 1000 pavos me tienes que justificar el precio como si no hubiera un mañana es que eso es lo que tienes que hacer coge esta idea y véndemela y lo que han hecho es vendértelo un poquito y que saques tú las conclusiones no no me dejes a mi pensar si esto merece la pena o no me tienes que convencer es que la play falta el juego la play tiene un huevo de juegos la play tiene un huevo de juegos que hayan tenido un año flojo no es obice para decir que la playstation 5 no tiene juegos la playstation 5 tiene un huevo de juegos pero pero claro es que es muy complicado es muy muy complicado el justificar esto la gran mayoría son remaster de playstation 4 me da igual sigue siendo catálogo joder es igual que si me dices que los juegos de Wii U si salen en Switch no valen si que valen lo que pasa es que que tú no lo valores es una cosa distinta cuando subieron el precio de los iPhone todo el mundo decía que Apple a la quiebra que pasó la empresa número uno del mundo sinceramente vuelvo a repetir que no creo que sea el caso no creo ni de coña que sea el caso de la playstation 5 pro no creo que sea el caso veremos las cuentas de Sony porque estaba proyectado que Sony vendiera si no recuerdo mal 18 millones de playstation 5 en el año fiscal de 2024 que va hasta marzo de 2025 y veremos las cuentas de Sony y veremos el peso de las de todo este embarre que tiene ahora mismo Sony Sony está metido en un embarre se ha metido en una encrucijada está metido en una en una en una situación muy incómoda siendo literalmente la punta de laza de la industria está en una posición incómoda está en una posición incómoda porque tienes a Microsoft oliéndote la nuca oliéndote la nuca en el sentido de está como presentando cosas que son interesantes cosa que antes no hacía está presentando de cosas que son interesantes tú estás haciendo estás sacando unos juegos que son o un fracaso absoluto o son la polla o sea no tienes un término medio y luego tienes una serie de declaraciones luego tienes una serie de presentaciones una serie de cosas que los jugadores no están dándole valor o no le están dando el valor que tú quieres el único los dos únicos juegos yo creo de este año los únicos tres juegos yo creo de este año que a los jugadores les han dado valor ha sido Astrobot ha sido Hell Divers y ha sido el coreano el de las tetas locas tío que nunca me acuerdo como se llama tío y dices es un año que está bien pero es flojito es flojito tío para mí es es flojito tío Estela Blade gracias entonces como polla sales de aquí tío como polla sales de aquí y Reverse perdón y Reverse pero Reverse ha sido un ostión en ventas entonces yo lo valoro o sea yo te quiero decir Reverse está guay pero Reverse primero es un exclusivo temporal teóricamente de Sonic con lo cual yo no lo cuento como exclusivo por mucho o sea esto es una apreciación total absolutamente personal una cosa total absolutamente mía pero yo no lo cuento como exclusivo es un exclusivo temporal y ahí está que seguramente sea un exclusivo temporal muy largo porque así es como están las cositas pero yo no lo cuento como exclusivo aún así evidentemente está Reverse ahí metido pero joder y Wukong Wukong no es exclusivo de Playstation de hecho no ha salido en Microsoft por alguna cosilla que ha pasado por ahí pero si vais llorando cuatro años con la Switch a 300 euros que es un hardware obsoleto y yo siempre he dicho que la Switch es muy cara para lo que ofrece efectivamente ahora te soléis sacar literalmente un PC que te corre en lo último juego sin preocuparte y lloráis comprar un PC game y gástate 4K a ver que es barato y que es caro no o sea un PC que te sea capaz de mover esto según he estado leyendo en Reddit y en Twitter yo no sé de hardware te está costando alrededor entre 1.100 y 1.300 euros según están poniendo en Twitter y en Reddit que eso ya vete tú a saber si es verdad o le pongo dos velas negras pero esto no necesitas 4.000 euros para mover lo que mueve una Playstation 5 Pro por motivos más que obvios que a lo mejor me dices me dices hey tío vale 1.500 o 1.600 vale evidentemente hay una diferencia una diferencia notable de precio pero claro el PC te ofrece una cosa que no te ofrece la Playstation 5 que es todas las cosas que hay alrededor del PC poder navegar hacer gestiones etcétera 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 4K ¿cuánto valdría yo siempre lo he preguntado ¿cuánto valdría correr a 4K 60 FPS en un PC? la respuesta que siempre me habéis dado es alrededor de 1.500 euros yo lo que he estado leyendo en Twitter y repito y en Reddit es que por 1.300 lo llegas a conseguir con un Ryzen no sé qué con una gráfica no sé cuantitos pero que más o menos por 1.300 incluso había gente que estaba poniendo 1.100 a mí siempre me habéis dicho vosotros 1.500 euros más o menos vale 1.500 euros llegar a esto vale la pregunta que yo me hago es la gente pondrá en la balanza a ver luego el PC es incómodo para mucha mucha gente le tiene miedo al PC por es que tengo problemas de instalación es que tengo problemas con no sé qué la Playstation 5 no te da problemas tú sabes perfectamente que Playstation 5 inserto juego me pongo a jugar y sabes que va a ir bien y sabes que va a ir bien que sí que luego hay bugs que sí que luego hay cositas que Sony hace por ahí dando vueltas que son incómodas pero tú sabes que en un principio en un principio tú te coges una consola instalas el juego y te pones a jugar y eso en un PC pocas veces cada vez menos hay veces que te falla hay mucha gente que le tiene miedo al tema del PC vale pero claro ya son balanzas que cada persona tiene que tener y que tiene que valorar y antes esa balanza para mí estaba rota porque una consola te ofrece muchísimo por muy poco dinero y ahora mismo no ahora mismo te están clavando unos precios animales que cada vez se acercan más a PC y la balanza para mí ya no está tan decantada es que no lo sé no lo sé para mí la que es la principal baza de consolas que es una relación calidad-precio muy buena para mí con la Playstation 5 Pro se rompe un poco y aparte no sé quién lo ha puesto no recuerdo Tiki Taka lo ha puesto dice es que la Switch cuesta 300 euros pero es que 300 euros por el hardware que es es una puta basura pero es accesible o sea mal que bien la gran mayoría de gente puede hacer un exceso y comprarse una Nintendo Switch la gente no puede o sea tendría que cometer un atraco para poder comprar una Playstation 5 Pro evidentemente no es el mismo segmento evidentemente no es el mismo segmento ni va hacia el mismo público y eso hay que tenerlo en cuenta pero es es que eso también hay que eso es una cosa que todos tenemos que valorar yo me para poder jugar me puedo gastar 300 papeles en una Switch me te va a ir como el culo tal no sé qué vale pero por 300 papeles juego y hay gente que no quiere más luego quiero gastarme 450 por una Playstation 5 y se va a ver de puta coña vale y luego me tengo que gastar 850 papeles para poder jugar a la Playstation 5 como yo quiero si no hubiera el hecho de que Sony está intentando por activa y por pasiva el tirar abajo todo el tema del físico agradecemos porque no veamos caros será porque lo vemos con ojos de pobre efectivamente pero también piensa lo de la siguiente manera es la gran mayoría o sea es esta consola accesible para la gran mayoría de gente no o sea ni en Finlandia tío ni en Finlandia ni en países del real primer mundo esto va a vender bien pues mucho dinero tío mucho dinero y volvemos a lo mismo el problema no es tampoco el coste o sea te quiero decir imagínate que tengo mucho dinero pero también es verdad que hay mucha gente que te va a decir aunque tenga el dinero no me la voy a comprar porque la Playstation 5 es muchísimo más barata y va a correr como yo quiero o sea va a hacer las cosas que yo quiero que es jugar videojuegos ya está aun por mucho dinero que tengas mucha gente que tenga ese dinero no va a querer comprarla no va a querer comprarla y esto para mi marca una diferencia muy grande cuando Nintendo saque la Switch 2 y te la clave a 4 imagínate es una locura porque no sé qué precio va a sacar esto es una locura que me estoy inventando y me estoy sacando de mi culo pero imagínate que la Nintendo Switch sale a 450 euros la Nintendo Switch 2 sale a 450 euros y la veamos hasta barata por cosas como estas el iPhone Pro Max más pepino va para la mayoría de gente o para la gente top va para la mayoría de gente pero volvemos a lo mismo el iPhone Pro Max etcétera que vale 1200 papeles es un símbolo de estatus tú con el móvil sales a la calle y la gente te ve con ese teléfono y la gente se piensa que estás forrado y a lo mejor eres un putísimo muerto de hambre la Playstation 5 Pro se queda en tu salón y luego que vas a ir con tu Nokia 3230 a la plaza del pueblo a decir mira tengo una Playstation 5 Pro lo que vas a conseguir es que te llamen subnormal eso es lo que vas a conseguir porque repito una cosa el problema de esto es la visión o la narrativa que se puede formar alrededor de la Playstation 5 Pro de si te compras esto eres retrasado y es una visión que luego cuesta mucho levantar mirar a Xbox mirar a Xbox porque para mí Xbox está haciendo muy bien las cosas ahora mismo o está planteando muy bien las cosas y a mí me seguís diciendo que Xbox está en un pozo y nunca va a salir de ahí ¿por qué? porque es una narrativa ya instaurada con la marca Xbox o por ejemplo Nintendo es para niños y hace mucho ya que Nintendo está publicando distintos tipos de juegos para distintos rangos de edades tal no sé qué ya Nintendo es para todos los públicos o sea tú vas a ver en la Switch juegos que ni siquiera ves en consolas de Sony porque ahora Nintendo es mucho más permisiva según qué cosas pero se sigue diciendo Nintendo es sólo para niños se llega con esa narrativa desde los años 90 y es muy difícil quitártela de encima son dos ejemplos que pongo pero que creo que vienen a cuento de qué narrativa se van a poder quedar alrededor de PlayStation 5 Pro es una cuestión al final de que esta consola es inaccesible para mí es inaccesible para la gran mayoría de la gente para la gran mayoría de la gente es inaccesible la PlayStation 4 Pro no iba con esta visión al menos el palo que me da la PlayStation 4 Pro era una consola en la que te gastabas un poco más de pasta que lo tenemos aquí te gastabas un 20% ¿no? era más un 28% más de pasta y accedías con esto estamos diciendo que tienes que gastarte un 56% más de pasta es no 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 cuaja no cuaja no cuaja que sí que habrá gente que se lo compre que se compre la PlayStation 5 Pro a plazos y no hay problema por ello pero sinceramente no creo que vaya a vender muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!